Fue él quien expresó que él de ninguna manera y mientras esté este gobierno él iba a colaborar. Jorge Meléndez no deja de molestarse al recordar las palabras del alcalde en funciones de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Que no funcione el sistema es grave. Dice que el funcionario se negó a realizar acciones interinstitucionales enfocadas en el combate al zancudo. La acción le podría significar sanciones. Deberá enfrentar un proceso disciplinario. La ley establece sanciones de uno a mil salarios mínimos. Es una sanción pero es al funcionario, no es a la institución. Pero no es el único proceso abierto. Quizás es más grave el caso de Ataco porque ya es reiterado. Óscar Oliverio Gómez, évil de Ataco, a Huachapán, tampoco se unió a las jornadas de fumigación y abatización. Vía teléfono tratamos de conocer las razones, pero fue imposible ubicarlo. Su llamada será desviada al correo de voz. En el resto del país las acciones son positivas. Autoridades locales han fumigado 251 municipios. Nueve aún están pendientes, pero ya agendaron acciones. Cuando ya disuelta el azúcar, agregan la levadura. Acciones necesarias porque el zika no es broma, aunque muchos lamentablemente lo tomen aún así. Hay que tomar en consideración que toda la población es susceptible, porque es una enfermedad que nunca había estado en el país. Entonces, lo que podremos prever es que no vamos a tener el número de casos que esperaríamos tener, sino que vamos a tener muchísimo menos casos que los que hubiéramos esperado de no haber hecho la jornada. El trabajo de prevención no termina. Lo correcto es darle la orientación, la educación y ubicarle la bolsita de abate. Protección Civil junto a otras instituciones preparan campañas de concientización. Una de ellas, enfocada al buen uso del abate. Cuando la gente pone el abate en el agua, tienen que sacarlo cada dos y tres días sin limpiar los agujeros. De lo contrario, esos se tapan por efecto de hongos o bacterias. El Salvador se mantiene con más de 3.000 casos sospechosos de zika. Erradicar los criaderos de zancudos es acción diaria y no solo del gobierno. Es responsabilidad de todos, reiteran las autoridades. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.